...técnico ambiental. Van a informar sobre las plantas y animales exóticos invasores en la cornisa cantábrica y la gestión de la inversión con moderación de Rosario Hernández, concejala de Medio Rural del Ayuntamiento de Langrío. Vamos a hablar de este asunto precisamente con uno de los integrantes de Eco Cuenques, Juan Carlos Lázaro. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, por una parte, mañana vais a dar, digamos, un paso más en la organización, constituyendo de manera formal esa asamblea de Eco Cuenques. Sí, la verdad es que llevamos unos años trabajando en las Cuencas, pero estábamos con el estatus del Grupo Local de Apoyo y la verdad es que hemos tenido una serie de incorporaciones recientemente y entonces, digamos que tenemos los números para poder ser un grupo comarcal, y una asamblea comarcal y tener así más autonomía en las decisiones y la verdad es que vamos a aprovechar este momento. Bueno, ya decís que es un momento clave, importante, en medio de esta transición energética en la que estamos metidos, ¿no? Sí, nosotros llevamos años avisando de que esta transición es inevitable, se presentan muchos retos para las Cuencas, que ya venimos avanzando desde hace años y que desde algunos otros partidos nos siguen negando, o no se sabe muy bien por qué, y creo que nos dirigimos a una transición energética que sea justa con los trabajadores y con las poblaciones de las Cuencas. Bueno, en un año, el que viene, Juan Carlos, 2018, clave, por ejemplo, en las Cuencas con el tema del carbón, ¿no? Pues sí, nosotros ya no podemos negar la evidencia, ya no somos nosotros los que abogamos por cerrar ni las minas ni las térmicas, parece que son las empresas y son las directivas europeas las que España tiene que cumplir, y nosotros lo que proponemos es ponernos ya, desde ya, creo que hemos perdido bastante tiempo en buscar alternativas para que tanto los trabajadores de este sector como el resto de las poblaciones de las Cuencas tengan un futuro. Bueno, pues eso son algunas de las cosas que sin duda hablaréis mañana en esa primera parte, a partir de las seis y media de la tarde en las escuelas Dorado de Sama, y luego a continuación vais a hacer esa mesa redonda que comentábamos también, las especies invasoras en Asturias. Juan Carlos, ¿es una batalla perdida? Pues nosotros creemos que no, nosotros creemos que tenemos que reflexionar sobre las medidas políticas generales que hay que tomar frente sobre estos problemas, que ponen en peligro la diversidad biológica de Enda Asturias y de toda la cordillera cantábrica, porque evidentemente no hay un... las fronteras políticas no... las especies invasoras no entienden de fronteras políticas y es un reto que tiene que ser coordinado con todas las regiones de la cordillera cantábrica. Bueno, como decía, al principio van a participar doctores en Biología, también Ignacio Martínez, técnico ambiental, con la moderación de la concejala de Medio Rural del Angreo, Rosario Hernández, ¿no? Sí, nosotros tenemos la costumbre en casi todos los temas de escuchar a los expertos, de analizar y después para elaborar nuestras propuestas ya a nivel político. Y básicamente la mesa responde a este esquema. Muy bien. Bueno, pues todo en esta última parte supongo abierta a toda la ciudadanía. Sí, sí. Queremos que vaya la mayor gente posible, que escuche y habrá también un pequeño espacio de debate y para hacer preguntas y con ese espíritu organizamos esta mesa. Muy bien, pues lo recordaremos también mañana, viernes 15, a partir de las 7 de la tarde, en este caso con la mesa redonda y antes con la creación de Eco Cuenques. Juan Carlos Lázaro, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Buen día. Pues muchas gracias, Roberto. Buen día. Bien, ya tenemos. Buen día. Gracias por ver el video.